La historia va pasando por lugares donde Massinger pierde el control y destruye la humanidad, mata a mucha gente, desaparece muchas cosas. Hasta llegar al universo del Massinger clásico, donde descubren el valor del poder de Massinger y lo vuelven el Shin Massinger Zero, que es un deus machina, un dios, que puede controlar su misma realidad en el aspecto físico entre otras cosas. Y sale una versión mejorada del Grand Massinger, que es el Gretel Perlgy, que es el único robot que le puede hacer el padre al Shin Massinger Zero. ¿Ya? ¡Fuera aquí, por favor!